El Ayuntamiento de Benidorm presenta la Carta de Servicios. Natalia Guijarro, concejala de Hacienda y Antonio Cholvi, tesorero del Ayuntamiento, han presentado la Carta de Servicios de la Tesorería Municipal. Se trata de un ambicioso proyecto realizado en colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación que pretende facilitar el acceso de los vecinos a parte de los servicios municipales. Esta iniciativa pionera permitirá al Ayuntamiento obtener la certificación de calidad del Marco Común de Evaluación CAF 2013 y cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos presentes en el consistorio. La Carta de Servicios se basa en estándares prefijados por la Unión Europea. Se puede acceder presencialmente, por teléfono, telemáticamente y, de momento, abarca parte de la gestión y tramitación de las concejalías de Hacienda, Cultura y Juventud, Deportes, Educación y Bienestar Social. Aunque la concejal Aguijarro ha querido dejar claro que la implantación de este sistema de calidad tiene que extenderse al resto de áreas. Vamos implantando como mejoras progresivas en el área de tesorería, que, como ha dicho la Cortejar, se ha establecido como experiencia pilótono, y en el área de la tesorería municipal. Y en ese sentido, ese modelo de ese ciclo que veis ahí, que es una especie de rueda, lo único que pretende es que evaluemos a ver cómo estamos, en función de cómo estemos, hagamos cosas para mejorar, luego volvamos otra vez a evaluar, a ver si lo que hemos planificado se ha realizado, y, por último, chequeemos de que si todo aquello que se ha planificado y que hemos implantado, ha supuesto una mejora. Pretendemos también reducir un 10% los plazos de tramitación de los expedientes. Es algo que, principalmente, beneficia al ciudadano, reduce costes y mejora el servicio, que es, para el fin y al cabo, para lo que debemos trabajar todas las administraciones. Si desean conocer más sobre este servicio, pueden acceder a la presentación que han preparado los técnicos municipales desde el enlace que aparece en nuestra página web.